El tercer paso, aunque dice cuarta sesión obviamente, pero es el tercero de los pasos, el primero fue una introducción, el primer punto es reconocer, entender, aceptar que soy pecador, aunque piense que no y que el pecado no existe, que yo no le hice mal a nadie, no, 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 aceptar que soy un pecador, reconocer mi condición en forma humana que soy un pecador, en toda área de la vida y si a alguno alguna vez se le ocurrió hacer terapia o algo similar, también en esa área se lo habrán dicho, el primer paso es la aceptación, hasta que uno no acepta su condición, no puede hacer nada para cambiar su condición. Si usted le da el pico, sigue diciendo yo no soy alcohólico, va a seguir siéndolo, si usted es de aquellos que sigue diciendo o diciéndose a sí mismo, no, 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 yo no tengo un vicio, yo lo controlo, yo decido cuando, yo le digo fumar, usted agreguele lo que se le ocurra, lo que quiera, yo decido cuando fumar y cuando dejar, a mí no me maneja, yo lo manejo, tu hermana, tu abuelo y la tía también, porque solamente, hasta mire, le diría más, solamente el hecho de decir eso, de decirlo de esa manera, ya te está diciendo, cuento, es a la que vos te crees y es fácil, intenté dejarlo y digo, paréntesis fumar, cualquier cosa, hay cosas que son mucho más sanas, por decirlo en cierta manera, deje el celular, deje el programa de Chimentos, deje el mate, ¿te das cuenta? Como dijo el presidente de Colombia, que más dañino y vicioso que la cocaína es el carbón y el petróleo, se ve que el tipo le da, entonces no quiere que se lo saquen, en serio, dijo eso a las Naciones Unidas, el tipo, qué descarado, dice, atacan a una planta, dice, atacan a una planta cuando con el carbón y el petróleo hacen más daño, que es sinvergüenza, tenés que ser rata, bueno, así del mismo modo, imaginate si el presidente de Colombia se entera el mate, bueno, uno puede llegar a ser adicto al mate, puede ser adicto a un programa de televisión, puede ser adicto al trabajo, en esta época que actualmente, en este momento, hay una corriente muy fuerte que tiene que ver con el entrenamiento físico, con el crossfit, no digo nada para que no me tiren bomba los de al lado, pero con toda esa rama que está bien, o sea, hola, es bueno, a mí no me llamen, pero es bueno, le hace bien, no es simplemente una cosa de, ah, le hace bien, pero llegar a leer a veces de algunos que dicen, hey, si no vas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, entonces sos un flojo, no pará. Y a veces yo digo, esa gente, ¿de qué vive esa gente? Porque no solamente son los que van a hacer los piquetes a la 9 de julio, también están los que están todo el día en el gimnasio, ¿de qué vive esa gente? Entonces, tampoco es eso, estar delante del espejo sacándote una selfie a ver qué tal se formó el músculo o no, hoy me toca piernas, hoy me toca cola, hoy me toca brazo, pará. Entonces, recién en el momento en que uno se para delante de uno mismo, a decirse, dejo, según la reacción que tenga tu corazón, ahí sabés si tenés una dependencia, una adicción o no. Tal vez te dice, viste, no pasó nada, y a los dos minutos fuiste corriendo a buscarlo. Una vez me dijeron, hace muchísimos años, no recuerdo el contexto de eso, pero si 70 milímetros te dominan, no sos vos dueño de tu vida, 70 milímetros es la medida, 7 centímetros en que mide un cigarrillo corto, obviamente. Sí, fui fumador y bastante, no al punto como otros que eran tremendos, pero sí bastante. Hasta que yo no reconozco, no cambio. Hasta que yo no reconozco que necesito ayuda, no cambio. Hasta que yo no reconozco que la ayuda puede venir de X lugar, tampoco cambio. Porque también puede ser que yo reconozca que tengo que cambiar, pero entonces lo único que hago es decirle que tengo que cambiar. No sirve. Reconocer que tenés que cambiar y hacer algo para cambiar. No alcanza con decir, tengo que dejar de fumar. Tenés que dejar de fumar. O por lo menos no vayas a comprar más. Por lo menos ya es un paso. Y tampoco mandes a otro. Ya es un paso. Una decisión que implica una acción y que te lleva a esa acción. Eso es realmente la intención de cambiar. Dice Edwin Kuhl, un autor americano, ya partió con el señor. Dice, muy sencilla la frase y muy reveladora. El cambio no es cambio hasta que cambia. Usted puede decir muchas cosas, pero hasta que no, no es nada. El cambio no es cambio hasta que cambia. O como diríamos nosotros, seguro que Gastón tampoco la sabe. En la cancha se ven los pingos. Tampoco la sabe. Ahí se llegó a corriente. Bueno, hemos progresado un poco. El segundo paso, el segundo punto, no solamente el hecho de reconocimiento, sino el segundo punto. Bueno, yo primero reconozco, acepto, listo, pero Jesús me salvó. Por eso yo, me bautizaron, ya soy libre. No. El segundo paso es reconocer, esta es la parte tal vez un poquito más compleja para asimilarla, asimilarla, que soy culpable, culpable. Decía el miércoles pasado, en medio de, hasta llegué a tener una línea de temperatura de fiebre mientras estaba predicando, así que capaz que si me fui en algo le pido disculpas y no me di cuenta. Pero, hablando sobre ese concepto de culpabilidad, que el Evangelio muchas veces nos ha enseñado mal, diciéndonos, no sos culpable, sos responsable, pero tu culpa se la llevó el Señor. Sí, es cierto. Pero para eso yo tengo que reconocer que se lo llevó el Señor. Para eso yo tengo que echarlas sobre el Señor. No, pero Él la agarró. Sí, claro, pero Él la agarró cuando yo la dejo sobre el Señor. Para eso yo tengo que darle a Él, que hoy se lo voy a repetir en un rato, tengo que darle ese lugar. Para eso yo tengo que darle al Señor la contraseña de mi vida. Tengo que darle el PIN para que pueda acceder. Decirle, bueno, si entra, toma. Si no, no soy solamente responsable. Entonces, sí soy culpable. Ahora, al mismo tiempo, no es para que te digan como salimos del Evangelio básico o clásico, nos vamos a la religiosidad del Evangelio. No es para que te digan sos culpable y todo el tiempo te digan sos culpable y se la pasen diciéndote sos culpable y como le decía que te hacen llorar o el hecho de tener que estar pagando por tu culpa o solamente estar toda la vida girando alrededor de sos culpable. No, ahora vamos otra vez al mismo punto. Jesús cargó con tu culpa. No sos culpable, sos responsable. Entonces, tenés que entender esos dos pasos y avanzar hacia el siguiente paso. Parece una ambigüedad, tal vez lo que le digo. Parece que me esté confundiendo y no. Es entender esas dos cosas y hacer lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. O sea, fuiste al médico, andate al médico. Te mandó antibiótico, anda a comprar antibiótico. Tres lucas y media me gasté en antibiótico y un coso, ¿cómo es que me dio? Ay, antialérgico. Digo, ¿para qué? ¿Para qué antialérgico? Le digo yo. Vos tómate eso. Pero, es más, tomate dos antialérgicos por día y un antibiótico. Pero si el antibiótico te tengo que tomar dos o tres, le digo yo. No, te vas a tomar uno solo por día. Bueno, y te vas a tomar dos antialérgicos por día. Pero se puede tomar uno solo. Cualquiera sabe que un antialérgico usted puede tomar uno solo por día. ¿No es cierto? Mira, Alicia me dice que sí. ¿Sí sabe? Bueno, no, te vas a tomar dos. Bueno, las cosas no son a mi manera. Son a la manera del médico. Son a la manera de Dios. No sé qué brujería me hizo el tipo, pero yo en dos días me empecé a sentir mejor. Entonces se ve que tenía razón. Se ve que de algo sirvió todos los años que el fulano estudió. Se ve que de algo sirve. El hecho de ir de ahí, bancarse una cola, un rato, una hora, o a veces un poco más. Ahí bajar la cabeza, bajar un poquito la humanidad y decir yo, el que puede todo, decir Doc, estoy para atrás. Y ahí empieza el proceso de restauración. Primer paso, aceptar su, reconocer su pecado. Segundo paso, aceptar su culpabilidad. Tercero, el que entramos ahora, todavía faltan cuatro más, creo, no me acuerdo, no me acuerdo la lista. Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice, texto conocido, la paga del pecado, la paga del pecado es muerte, más la dádiva, o el regalo, de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice una versión moderna de la NTV, que me gustó como decía ese texto, la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo, nuestro Señor. En la construcción de ese versículo encontramos tres puntos o tres columnas de esta enseñanza que yo le quiero conversar. Independientemente del orden, porque lo voy a alterar un poquito, independientemente del orden, lo primero que yo extraigo de esto y que es de aplicación inmediata para nuestra vida, es que todo lo que se siembra se cosecha, todo. Bueno, Gálatas dice eso, todo lo que el hombre siembra. Ahora, todo lo que se siembra se cosecha. En cualquier cosa que usted haga en su vida, ejerce un efecto de acción y reacción. Si encara mal a alguien, el tipo le va a contestar mal. Si entra lo guapo a un negocio, lo van a atender para miércoles o van a llamar a la policía. Toda acción genera una reacción. Todo lo que se siembra se cosecha. Cuando usted va con, no sé, con una buena actitud a presentarse a determinado lugar, va a recibir una buena actitud. Cuando va con mala actitud, va a recibir una mala actitud. Como dijo la profeta, como te ven, te tratan. Si te ven mal, si te ven bien. Ahora, si yo le pregunto un versículo, ni ahí, ¿no? Claro, tan divina. Pobre vieja. Hasta hizo televisión el otro día todavía. Toda acción provoca una reacción, toda causa, o sea, un motivo, una causa, provoca o tiene una consecuencia. Toda siembra, material, física, provoca o tiene una cosecha. Todo pecado, poneme de vuelta el versículo, por favor, todo pecado provoca o cosecha muerte. Es ley de Dios, es un principio rígido que no se puede mover. Al yo haber reconocido que soy pecador y al haber aceptado entonces que soy culpable, tengo que entender que por más que yo crea o yo quiera o yo piense que nunca hice nada malo, de lo que sea que haya hecho, voy a recibir una cosecha en consecuencia por lo que hice. De todo lo que hayas hecho, sea lo bueno o sea lo malo. Nada de lo que vos hagas queda sin provocar un resultado. Nada. Y esto, llévelo al nivel que se le ocurra, nada. Pégale a un perro, el perro lo va a morder. Nadie lea a su esposa, también lo va a morder. Tenga cuidado con lo que come, por las dudas. Nada queda sin provocar una consecuencia. Gálatas, curiosamente, texto del día del día de hoy, capítulo 6, versículo 7, dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Cuando alguna vez, a principio de año, creo, hablamos un poco respecto al principio, no el tema, pero sé que tomamos unas varias reuniones hablando de ese principio de siembra y cosecha. En medio de eso, yo hice hincapié en lo que es el principio de la cosecha al margen de la siembra. Que es una tontería cuando se lo digo, pero piénselo como un principio aplicable. y es que toda cosecha siempre es mayor que la siembra. Siempre. Lo mismo como algo que encontré hoy de una prévica mía del año pasado que lo publiqué por ahí, capaz que alguno lo vio. Es loco, es gracioso porque de golpe te escuchás decir algo y decís, wow, y vos no sabés que lo dijiste. ¿Y lo escuchás ahí? No. Y dije, qué bueno. Y es una tontería y es una taradez si quieres. Y sin embargo, a mí, hoy me ministró. Encima la pastora el domingo en medio de lo que estaba hablando, no me acuerdo si al comienzo, habló un poco más específicamente sobre la transformación. Un tema que a mí me apasiona en cuanto a lo que Dios hace con nosotros. Y esto que escuché en esta grabación del año pasado, la predica del año pasado, decía, la mariposa no nace. Yo no me acuerdo de haber dicho eso. pero obviamente lo dije porque me escuché. La mariposa no nace. El que nace es el gusano. La mariposa es el resultado de una transformación. Y cuando lo escuché dije, wow, y lo volví a escuchar y vos me lo escribí. Qué bueno. Que eso me lleva a decir, por ejemplo, que por más que yo vea mi condición de gusano, arrastrado, lento, sin futuro, repugnante, asqueroso, ese no es el final de tu vida. Siempre estás delante, depende, vuelvo a decir mil veces, siempre estás delante de una decisión que te lleve a una transformación. El gusano, el gusano de seda por su, bueno, por su programación genética, en un momento, como ese instinto de los animales, en un momento el tipo empieza a fabricarse un capullo. Nunca le vaya a preguntar al gusano por qué, porque no se lo va a poder contestar. No porque no sabe hablar, sino porque no sabe por qué. Lo empieza a hacer y queda dentro del capullo y cuando después de un determinado tiempo sale del capullo, no es más gusano, es mariposa. Y es más, ni siquiera tuvo nada que ver. O sea, no hizo nada, solamente construyó el capullo, solamente decidió ponerse bajo una cobertura y después solo, uy, aparecieron las alas. Bueno, ese es el principio de la transformación. El principio de la cosecha dice que siempre, 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 no hay tutía, tu abuela, no hay acomodo acá. Siempre, la cosecha es mayor que la siembra. Siempre. Incluso cuando Jesús habla en la palabra del sembrador que está hablando de este principio, cuando Él habla en la peor de las condiciones, en aquella que todo se murió, también habla que hubo un fruto, pero se murió. ¿Por qué? Porque fue mal sembrado. Cuando lleva la parte del fruto bien sembrado, aún en ese caso, ahora el de la mejor condición, también en ese caso hubo una cosecha pobretona, porque dijo al 30, al 60 o al 100 por 1. Son las tres opciones. Pero aún en el caso del 30, aún en ese caso, siempre es mayor que la siembra. Si usted planta una semilla, no va a cosechar una semilla. Si usted planta un tomate, no va a cosechar un tomate. De todo lo que haga, siempre será mayor. Por eso el refrán dice, a ver Gastón, si lo sabe, el que siembra vientos, no lo sabes. Este no llegó a corrientes. El que siembra vientos, cosecha tempestades. Es un manual de refrán. Escuchó eso que siembra vientos, cosecha tempestades. Por eso la palabra nos dice lo contrario. La palabra de Dios, ante ese punto, en ese concepto dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, cuando la cosa te pinta para poner, baja un cambio, tendríamos que volver al corazón, el corazón transformado o no transformado, baja un cambio y empieza a responder abajo, te sorprenderás. Cuando ves a alguien que te viene a los gritos y vos le respondés con calma, primero te va a gritar más fuerte porque se va a poner loquito porque vos le estás respondiendo con calma. Va a pensar que te estás burlando y se va a poner más loco, pero al tercer punto, la tercera ocasión, va a empezar a bajar hasta que va a llegar al punto que hizo así y van a estar conversando cara a cara. Esas son las virtudes de la palabra de Dios, no porque seas bonito, no porque tengas alguna habilidad, sino solamente la palabra de Dios puesta en ejecución. Si la cosecha siempre es mayor que la siembra, tu siembra de pecado siempre va a ser mayor que lo que hayas hecho o creas que hiciste o no hiciste en tu vida. Porque tal vez uno piensa y en nuestra inocencia natural y en nuestro argentinismo y en nuestro acomodatismo y en nuestro siempre buscar el camino paralelo, siempre, yo lo digo permanentemente, lo creo y lo vivo, no hay nada más valioso que tener un contacto, alguien con quien poder hacer ya sea un negocio o un trámite, alguien que te pueda abrir una puerta, la Biblia también habla de eso cuando habla de la dádiva, o sea, no es una cosa que está agarrada de los pelos, estamos acostumbrados en la forma correcta e incorrecta, incorrecta en acomodar para arreglar con alguno, para pagarle cuando vas a hacer el registro de la licencia a conducir, para todo conmear a alguien, estamos acostumbrados a esa forma acomodaticia, entonces pensamos, ah, bueno, pero si yo, yo no maté a nadie, yo crucé en rojo nomás, entonces Dios con eso no te hace drama y sin embargo, siempre, la cosecha de tu pecado es mayor que la siembra de tu pecado y si la siembra de tu pecado y te digo cruzar en rojo porque es algo que lo podemos llegar a hacer todos, trata de no hacerlo en Varela ni en la ruta o autopistas, capaz que en otro lado puede zafar, en Varela te abrochan hasta el cinturón y por las dudas te hace un agujerito más y te siguen abrochando todo, algo que parece tan insignificante es comparado delante de Dios en carga de pecado lo mismo que si estuviera matando a alguien a sangre fría, ojo, en la ley no es así, bueno, pero para la ley de Dios es así, ahora, en ambos casos siempre la cosecha es mayor que la siembra y en este caso sea por cruzar en rojo o por asesinar al de enfrente la cosecha siempre es la paga del pecado es muerte. Claro, te va a venir un ángel en el cielo y te pega un tiro, no, tiene que ver con la muerte espiritual. ¿Cómo les pasó? Les pasó a Adán y Eva cuando Dios le dijo a Adán que si vas a comer de eso vas a morir y él fue y comió y como vio que no se murió siguió adelante. Dice, ah, viste que no era tan así, este me vino a hacer el entre para que yo, y viste, al final, no te tengo miedo, che Dios, y sin embargo ahí empezó el proceso degenerativo, ahí empezó el envejecimiento, ahí Adán empezó a morir aunque no se enteró y un día habrán pasado a partir de ese momento, no sé cuántos años tendría porque no lo vamos a saber jamás salvo que le pregunten en el cielo, capaz que en ese momento Adán tenía en años terrenales, ya tenía Adán 2.500 años de vida, le estoy inventando, no diga, el pastor dijo 2.500, no, se me ocurrió recién, pero a partir de ese momento empezó un proceso distinto que llegó que, no recuerdo la edad de Adán pero seguramente cerca de los 600 años o algo así, el tipo un día despichó, ese proceso, el envejecimiento que le digo que el envejecimiento no es otra cosa más que la muerte celular, el envejecimiento comenzó cuando él comió lo que no tenía que comer, empezó a morir solo que en forma gradual, la paga del pecado siempre es la muerte, por eso sea mucho o sea poco lo que yo hice eso genera en mí un resultado de muerte. Segundo, bueno acá le dije lo de la siembra y la cosecha, segundo punto de este principio de estas columnas sobre este paso, no se engañen como acabó dice, no se engañen porque tenemos la tendencia a pasar las cosas así por encima, a creer que Dios no le presta atención, a creer que tal vez Dios no mira, a creer que yo lo puedo bueno, disimular delante de Dios, tercero, Dios no puede ser burlado, dice un texto que leí esta mañana, hoy el Señor me regaló todo a propósito, Proverbios 21 30, no hay sabiduría ni entendimiento ni consejo contra el Señor, Dios no puede ser burlado, Adán intentó vestirse con una hoja de parra, dijo, negro, ya te veo igual, intentó esconderse en medio de los árboles, cuando Dios dijo, ¿dónde está? dijo, ay, esta fe no me vio, ya te estoy bien, te digo, decime vos, así no te lo tengo que decir yo, Dios no puede ser burlado, entonces, no te engañes, no pienses que porque todavía no pasó nada, nada va a pasar, no te engañes, no pienses que porque no mataste a nadie y solamente cruzaste una luz en rojo, entonces, no te vas a ir al infierno, sea cual sea, porque la ley de Dios nos muestra, porque reconocí mi pecado y reconocí mi culpabilidad, sea quien sea, sea cual sea, la ley de Dios me muestra que mi vida está corrida del plan de Dios, que mi vida hasta el momento en que yo decidí entregarme a Él y seguirlo a Él, mi vida estuvo yendo por el camino que se me dio la gana, que yo me manejé con mis códigos como en principios, como le digo yo antes de ir al médico, tome eso como ejemplo de la vida en forma natural en general, ah, yo sé, ah, yo tomo, ah, yo decido, ah, yo hago y que a este peor de lo que estaba, encima en medio de eso, que esa no se la dije, de la gripe fuerte a la faringitis y en el medio, en el medio casi me dio un ataque al hígado y yo no sé si fue de todo lo que me tomé, que ya, ya ni sé qué diga, ya peor y jarabe para todos tomen también, ¿qué te pasa? Sin embargo, nada me sirvió hasta que, sencillamente, un antibiótico por día, que todavía lo estoy tomando, y dos antihistamínicos, antialérgicos por día, que todavía estoy tomando. Dios no puede ser burlado. A veces actuamos delante de Dios como los nenes, chiquitos, cuando andan en los, póngale cerca de los dos años, no, no, antes, ¿qué estoy diciendo? Ya pierdo un poquito de noción. Veo cuando usted le dice al nene que se tapa la cara, dice, ¿dónde está el nene? Acá está. Y él se tapa los ojitos, entonces, como él no te ve, se cree que vos no lo ves. Entonces, le decís, ¿dónde está fulano? Acá está. ¿Dónde está Claudio? Bueno, para taparte a vos, ¿dónde está Seguiel? Acá está. Y se ríe. O se esconde atrás de la cortina, eso ya es un poquito más grande, entonces se esconde atrás de la cortina y se tapa. Vos lo ves todo, pero el tipo se tapa. ¿Dónde está? Acá está. Entonces, ahí sale y ahí me encontró. Y hacemos así con Dios. Entonces, esto es un principio espiritual. En algún momento lo he enseñado o vendrá otro momento para compartirlo, pero el principio espiritual del ocultarnos del pecado me lleva a no orar cuando estoy en falta para que Dios no me vea. pero mirá que tiene que ser estúpido. Si no oro, entonces no me ve. Dios no puede ser burlado. Conoce nuestro andar, conoce nuestro caminar, conoce nuestro acostar y nuestro levantar. Conoce nuestra esencia, conoce nuestra vida. Él es el que nos creó. No hay manera de hacer las cosas fuera de la vista o lo conocimiento o la previsión de Dios. No hay manera de pretender estar fuera del alcance de su ley. No hay forma de pasar por una fila VIP ni evitar las consecuencias de nuestros actos. Dios no puede ser burlado. Versículo 8, Gálatas 6, 8, sí, por favor, que ya terminamos. Porque el que siembra para su carne, de la carne, cosechará corrupción. Venía el versículo 7, no lo pongas, pero se lo leo yo. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra eso mismo cosechará. Porque el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará, ¿cómo dice? Ah, me adelanté, espere, espere. El que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. El que hace las cosas según sus propios criterios y principios y quiere corregir las cosas a su manera y se te pinchó el radiador y le quiere poner un chicle, no te va a servir, ¿eh? Por las dudas digo, poxipol tampoco sirve, poxipol de alta temperatura tampoco sirve, fastidia de alta temperatura tampoco sirve, no, yo porque dejar las argentinadas de lado. No, no tiene que llevarlo a soldar y a soldar con aluminio, sino tampoco sirve. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, el que siembra para la carne cosecha corrupción y no piensen políticos, que eso es apenas una línea de la corrupción, la corrupción no quiere decir eso, corrupción quiere decir descomposición, corrupción quiere decir una degeneración, algo cambia de su estado a un estado previo, no previo en tiempo, sino en condición. corrupción quiere decir cuando algo se empieza a pudrir, eso es lo que está corrupto, lo que pasa es que usted dice corrupto que piensa presidente, vice, gobernador, intendente, concejal, diputado, senador, no, 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 lo que se siembra para la carne según los criterios meramente humanos, según la forma que yo creo que sé, según mi pensamiento en compresentarme delante de Dios, lo que se cosecha es pudrición, no te sirve para nada, no te alimenta, no te nutre, no te cubre, no te da vida, te da mal olor, te descompone, te intoxica, te provoca diarrea y vómitos, pero dice y termina diciendo este versículo, pero el que, más el que siembra para el espíritu, se torce otra vez la pantalla, Ángel, más el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará, cegará vida eterna, y como siembro para el espíritu, siembro para la carne haciendo lo que me diría el chavo, haciendo lo que se te da la regalada gana, siembro para la carne alimentando, mis vicios, mis deseos, mis gustos, mis maneras, mis ideas, mi mente, mis emociones, mis deseos, mi razonamiento, todo lo que tiene que ver con la carne, la carne, no es más que, no es un pedazo de asado, la carne significa una vida cristiana, ojo, no sin Cristo, cristiana, el inconverso, quien tiene, quien no tiene a Cristo, no es un carnal, eso es la Biblia, llama hombre natural, el carnal, es el cristiano, que es el carnal, que es la carne, el cristiano, que tiene una vida espiritual, pero pone en primer lugar, y a lo que alimenta es, su mente, sus deseos, sus sentos, sus emociones, su alma, en vez de darle lugar al espíritu, en vez de darle lugar al espíritu, le da lugar a todo lo demás, que es carnal, por eso se dice de esa manera, ese es el que cosecha lo podrido, pero si usted siembra para el espíritu, de Dios, que está en usted, y como se siembra para el espíritu, hay una sola forma, y es ponerse, en las manos del Señor, es para utilizar un concepto bien evangélico, entregarse, es como dijo Jesús, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, siembra, si el grano de trigo, vos, no caes a la tierra, no te entregás, no te humillás, si vos no te rendís, si no das la frente contra el piso, si no le decís, che Doc, me siento mal, hasta que no te rindas ahí, entonces, si no haces eso, y no te morís, y no te morís, si no haces eso, ya, ya, ya el otro día se va a enterar eso, déjelo, ya en algún momento va, ya sigo, si no hace eso, si el grano no muere, no da fruto, pero si da fruto, y volvemos al mismo principio, toda cosecha mayor que la siembra, pero si muere, da fruto, y fruto abundante, y fruto al que después, si lo combinamos con la semilla de mostaza, se crece un árbol tan grande, que las aves del cielo, reposan en sus, en sus ramas, y las bestias del campo, se cobijan bajo su sombra, árbol de vida, que da cobertura espiritual, entregándote al Señor, únicamente dándole a Él el lugar de tu vida, y dándole el control de tus pensamientos, de tus emociones, de tus acciones, póngase en pie, así terminamos, nos vemos.